¡Ah! ¡Más tirado! ¿Y el coche? ¿Cómo anda el coche? ¿Cómo anda el coche con la nena? ¿Sí? Dale al coche para que ande con la nena. Dale tú al coche. ¡Anda el coche! ¡Uy! ¿Sí? ¿Cómo hace el coche? La cookie se asusta. ¿Y cómo hace el coche, Lucía de la nena? ¿Y cómo hace el coche, Lucía de la nena?